Me voy a culiar, eh ¿Quitaro? Lo he matao, creo, eh ¿O ha dado a vosotros? No, no, a mí no Vale, pues lo he matao Vale Me he tomado abajo, ¿vale? Vale Tiro F1 ¿Te he dado a alguien? Me ha matado, tíralo, tíralo, tíralo A la derecha Buena, buena ¿Me levanta? ¿Una detrás tuya? Al fondo, al fondo Levantame No pasa nada Matas, matas, matas Uno fuera, uno fuera Pucho ¿Dónde el armario, Jaime? ¿Dónde crees que el armario? He entrado, he entrado ¿Por dónde? Yo te voy a pillar mi bala, bro Cubrí, eh Armario, eh Pillo madera Cubrí que van a entrar, eh ¡Me ha entrado uno! Ah, vale, el club Que no cierren puertas Cubrí bien, eh Subir arriba Subir arriba uno Necesito madera Necesito madera, eh Los sacos ¿Mi tonso la tenéis vosotros? Chicos, tengo que pillar madera, eh Vamos en un armario Guau, vaya caja compo Subridme, eh No estéis mirando las cajas Por favor, no mireis las cajas No mireis las cajas No mireis las cajas Como me maten por la espalda Os mato Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Subirme alguno Subirme Subir alguno Es que aquí abajo No podéis estar todo, bro Vale, vale Esto no es madera, Tore Me abre, me abre Otro, otro, otro Muerto, muerto, muerto No lo estoy diciendo, tío ¿Dónde he pasado? No pasa nada, no pasa nada Cargo explosiva No pasa nada ¿Dónde está la puerta que vi? Vale Es de la casa de ellos Están de la delantera Con Dios Griféate, Chobro No tengo materiales Estoy de cargo, eh Ahora entra la puerta Ah, vale Soy yo, soy yo Cuídate, Glo Entra, entra, cuidado Cuidado Cuidado, eh, no os tiréis Satchels Vale, vale Esa puerta que estás petando ¿Has puesto el armario, Jaime? Entro, entro yo, entro yo Jaime, súbeme que me motorices Súbeme Súbeme Os doís subir Y cubrí No haces rodaje de milagro, loco Jaime, ¿te quieres meter? ¿Has luchado todo? Métete Métete Ay, Dios mío Beto, sáchela aquí, cuidado Sáchela aquí, cuidado Dale, dale, dale Por acá va a entrar uno, eh ¿25 tenías explosivas? No, tengo tres F1 ¿Tres F1? Pégasela Pégasela una a una Espérate El ratón 5 de vía cada Dale ¿Y a quién le has dado? Atrás Atrás, cuidado Le quedan 10, métetele ¿Hola? Está arriba, está arriba Espavo Entiendo, vente Queda otro Queda otro Está ahí metido en esa habitación Está cerrado Está cerrado ahí, cuidado Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos Joder Y el otro metido Tengo la porra Me abre arriba Me abre arriba Me había ponido El joder Bro Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo Arriba, bro El armario está arriba Ya, chicos Ya lo sé Pero ahora mismo Esto es lo más seguro ¿Qué abrís, Colou? Apunta Apunta ¿Me puede abrir? Sí No, ya han quitado armario No han quitado armario ya, tío Hay que demoler ese techo Como podamos Lo he puesto a madera, ¿eh? No pasa nada Hay un tío aquí justamente Anda, tú has puesto la planta esta Anda, tú has puesto la puesta No puedo entrar Vale Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Ahí, tío ¿Vas a ponerme un saco dentro? Yo necesito materiales, tío Yo tengo materiales Si me abre arriba No puedo abrir Toma 700 de madera Yo voy pillando materiales del suelo Vale Ves dándome todo Que voy a... Tengo que subir arriba Más... Metal Fragmentos de metal, ¿tenéis? Porque no puedo demostrar Que está a tu puerta Con el... Me... Me... Los he matado Los he matado Bueno Dale Dale Cíntate Dale, dale Limpio lista O abro arriba ¿Estáis arriba? Sí, sí, abre Entra Todos para dentro Todos los materiales Los tiro aquí Correcta Me atorizan al maríbal De verdad Buena, buena, buena Iros para allá Rompé cama Buena Voy, voy La rompo yo Y me limpian Lista Y nos cierran Nosotros No puedo ponerse Porque ha limpiado lista Vale Vale Vámonos que yo Somos los que más Ya no como Pero yo... Yo yo pura mierda Pero bueno Nos sirve ¿Estás bien? Pues sal, vámonos Joder, te quiero que te quede el Amper Voy a poner la tierra esta A vender ¿Para dónde? Para dirección puerto O la pesquero ¿O no? Tiradme otro Por la puerta Le tiro una explosiva Espera Empezó a atravesar Dale ahí Abrirla entera Espera, espera, espera Espera, espera 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 Venga, sí, dale Para, para Creo que con explosivas Ya lo abro Sí, lo abro No tiréis más Vale Hemos triunfado Está open, está open Vale, voy a Chilea Jolea, eh Viene gente de 170, eh Armario abierto ¿170? ¿Limpio lista? Sí, cubrí Métanse Vale Vale Uy, si sí, me ha parado Donde he estado tirando yo Buena caja de compo Un par de armas Metal Mira, 92 explosivas Bastante low aquí ¿Vas lleno, Arius? No, no Eh, me ha volado Me ha volado Me ha volado Estoy muerto ¿Me han matado? Sí Han pesado Sí, hay dos o tres, eh Wow, están apuntando Madre mía, bro Me ha matado otra vez Sí Con arca, eh, silenciado Sí Está aquí subido en el mini ¿Y el otro? El otro Está, está apuntado Para mí, para mí Le da 4 a 1 Sí Lo ha reventado ¿Y el otro? El otro está en el mini subido, bro Aquí es la mía Se está pinchando Pero a saco, eh Se ha tirado para abajo Me ha tirado, me ha tirado El otro ha muerto también ¿La han matado a los dos? Me mata, me mata, silenciar Llévalo Muerto, 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 muerto ¿La han matado al silenciar? Sí, sí, muerto Grande, Klow ¿Tenemos todo? Jeringas Estos jeringas, tío ¿Has looteado a los otros, Klow? No, no, no Se lo está looteando a alguien, bro ¿Dónde? Por su miedo, ese de mí No lo puedo matar Necesito jeringa, eh, no tengo Estoy de medio vida Muerto, muerto, muerto Han guardado la M2, los perros de mierda Toma Tiro 3 Vale, vale Se han ido con la M2, los perros ¿Me han matado? ¿Me han tocado? ¿Me looteo? Yo me looteo Debajo, 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 debajo tuya Debajo tuya Bro, 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 bro En la puerta, Klow Muy tocado En la puerta de Raideo Un Nacket Mátamelo En la puerta de Raideo Hay tres más ¿Cómo un Nacket le pego Tres balas de AK Y me mata? ¿Cómo? Están en el pueblo pesquero Muchos, eh No vaya solo, sí A la derecha Lo veo en la bababada Dos Muertos, tío Muertos Muertos el de dentro de Raideo Con Satchel Te va, te va otro Por detrás de la casa Vale, eh Equipado Dos Tres Tercero lo puedo matar, eh Dale, dale, mátalo Me curo Sí, sí, uno cerca Uno cerca ¿Tení nadie, no, Klow? No, lo tenían Todo lleno de sacos Yo estoy yendo, sí Todo lleno de sacos Y viven lejos Mira Ven acá Hasta el fondo Que tenía el tejado Pues más para atrás Huele Huele el raruño A esta peña, eh Me está esperando Luego nada más Asomarme por detrás De la mena ¿Dónde está el tío? En la puerta Arriba del todo Asomado la cabecilla Ha sido súper falso ¿En el techo? Sí, pero Me dio en la bajada De la primera puerta Me han matado Por detrás Me han matado por detrás Con ball Muerto uno Bueno Entra otro por la costa Donde está la barca En el techo dos más Me han matado A través de la mena Tú no se me ves nada ¿Cómo se llama El que te ha matado? Gajín Luego le metemos Un raideo Y ya está Hay que mover Eso de ahí ¿Sabes? Así que Germán Vete y vigílalo Nos echamos todo Y nos vamos Vigila Vámonos ¿Lo veis todo? Segundo Apunta al frente Tírale Te dejo en el mulino Ahora vengo Escucha ahí ¿Vale? O salta ¿Vale? ¿Vale? Creo que sale No te tiré No te tiré Chetopeta Lo tenían todo open ¿Qué va? Cuatro ¿Hola? Sí, ese flip Tú no te tiré ¿Y eso? Un mini bro Un mini chivando Un mini chivando Estaba en la peli Estaba en la peli Estaba en la peli Dos por fuera Y dos en el techo Tengo otra puerta abierta Clau Vale, no hay leche Por la ventana Donde baja Este botón Bajario Va un pedido Tiene uno en el techo Entonces, ¿no? Dos Hombre, sí Me explotas con mis propias F1 Los podías matado He muerto, Ario Mira, mira, mira acá Bro, 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 bro ¿Qué? Mira aquí En el suelo, en la entrada Esto muerto es de arriba ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Mochila de la Petro Y lleno de armas Me pego aquí Cogeme Lúteame Bro Si me lo aguantas Le quito lo de la Petro ¿Vale? Sí Sí que aguanto ¿Qué? ¿Estás matado? Sí, una copeta Ah, pues ya está Nada, F Vámonos Equípate de nuevo con AK Que nos vamos de misión No llevas Pepo encima, ¿no? Ah, no Ya es que llevaba tres ¿Y ese? Mira Que se van dos Con sismo o no Sí, pero me la pela No veo Toma, recicla Quitale el lugar mini Vale Vámonos 300 de Scratch X A la casa ¿Cuántos están online? Código, loco Ni lo tenía ¿Voy con Pepo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Barrio? Es nuestro único track, eh Vamos a ir en modo travesura Y ya vamos viendo Pues vaya, modo travesura Y si vemos qué tal Pues cogemos Pepo ¿Qué piensas en trampolín? ¿Los matos? Sí, sí Sí, sí Y yo Y yo Hola Full Pepo Van Barrio No, no tenía ¿Qué susto, bro? Con escaleras y de todo venían Mozarella Se llama este Con explosiva ¿Cuántas? ¿Cuántas? Póntese full Este está abriendo puertas, eh Tú cállate arriba, Germán Bro, Pepo Pepo en el anillo, eh Tío, que la casa está alta, Barrio, eh Tiene otra puerta, eh En el otro lado, cuidado Creo que esto hace aislos, eh Está subiendo, eh Barrio, mira, tiras por abajo Le voy a petar más o menos Oye, esto tiene muchas plantas, eh Ah Ven, toma, Pepo Baja Aquí Espera, espera, voy, voy ¿Qué estás? ¿En el campo? Ahí, mete el Germán ¡Oh! Ahí está ¡Oh! Open ¡Eh, eh, eh! Abro el fondo, ¿vale? Te voy a romper el bunker No, 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 no ¿Lo tiró? No Vale, toma Te lo tiró Pento, pento para adentro No entres Dame los pepos que tiene Dame los pepos que tiene Y mata a todos Tíralo Tiro otro No entres Entra, entra, entra 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 Open Todo muerto Todo muerto, open Armario Vale, el armario Vale, espera Hay mucha pólvora No salga No salga No salga Peto arriba Es Azufre Nada, nada, nada Azufre Nada Vale Vale Hay uno aquí durmiendo No, 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 no Mira abajo Nada de Nada de Azufre Nada, nada, nada Vale, vale Sigo abriendo Lo que sí hay Eso nomás ¿Qué? ¿Qué? Dos filas de pórvora Dos filas de pórvora Para eso chicas como un mono Para dos filas de mierda De pórvora, Germán Media caja de metal Dos filas de pórvora Dos filas de azufre Quemado Está rival open Está rival open Cloud A los picks Vigila a los picks Cloud Todos los compos aquí ¿Los tienes? Tiene el open Tiene el open ¿Muerto? Muerto en el open Pepo 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 Por favor, una caja de piedra Pepo Pepo Dame el Pepo Pepo, Pepo 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 Se han caído las cajas de abajo Que eran las de los compos Germán, ¿te has echado la pórvora y todo? No, estoy en eso Me estoy echando Me estoy haciendo puertas Y yo Y yo los compos Abro otra vez Qué pesado Entra otro por fuera Entra otro No, es otro Es otro ¿Equipado? Vamos a cerrar arriba la puerta Láser abajo, eh Láser abajo Me mata Germán, me mata Me mata Niño, niño, niño Germán, tiene acá, tiene acá Tiene acá Flow, ¿no te puedes tirar el anillo? Estoy one day Germán Eh Se ha ido para el fondo Con acá Uh, levantarme, levantarme Levantarme Buena, buena, buena Levantarme Traenme la acá Me la ha quitado Vale, estoy bien, estoy bien ¿Quieres cura? Germán, la pólvora la tienes Vámonos Sí, sí Me termino de llenar, güey Vale Voy a entrar a llenarme No dices que estaba la pólvora La llevas tú, ¿no? Ábrelo Parece que están con los giradores Me pongo en arriba Ese loco Vámonos Vario, los tiene arriba Adiós, Vario I love you Bueno, está bien Está bien Muy bien, bro Como entra el hijoputa con escopeta Me he cagado Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora mencionen que ven todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron